Tenemos noticias, drama, bastante drama, nerfs, bugs, cambios, también, juego de guardianes 2022, tenemos bastante información, varias imágenes, las armaduras, nuevos subfusiles y mucho más, así que comencemos con ello. Gracias a nuestros panas en Blazemus por patrocinar el vídeo. Por si no los conocéis, llevan más de un año patrocinando el canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas cosas o que necesitan ayuda. Recientemente lo han actualizado con el más reciente Gran Maestro y también con la dificultad maestro de la incursión Voto del Distípulo, entre otras actividades. Cuentan, como veis, con más de 22.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y tenemos también un código descuento. Así que si te interesan estos servicios, os dejo el link abajo en la descripción. Para empezar, les ha llevado más de un mes, pero ya por fin están entregando los emblemas de la incursión, aquellos que la completaron durante las primeras 48 horas. En serio han tardado bastante, en plan, ¿la vida? Sabes, la verdad no sé si voy a terminar utilizando este emblema, pero hey, ya podemos sacarlo aquí de colecciones y decir, yo estuve ahí durante las primeras 48 horas. O no, exactamente, porque la verdad que no me aparece ahora. He visto por ahí que hay gente a la que aún no le ha aparecido, no es algo que os vayan a entregar a todos al mismo tiempo. Y como veis, tampoco lo tengo en colecciones, pese a que me han dado el mensaje de confirmación. Así que es posible que tarde un poquillo en aparecer en algunos casos. Bastante cutre por parte de Bungee. En fin, aquí tenemos el nuevo ítem, Soca de la Reliquia. Lo mencioné ayer por encima, pero me estáis preguntando que para qué sirve y lo único que hace es contar la cantidad de elementos que tenéis. Como veis, tengo 1.215 del neutro, 14 el funesto, 250 el hábil, 224 el cambiante, 166 energido y 0 sumergido. Sí, en fin, eso es bueno porque es que antes no teníamos otro modo de contarlo, así que ya al menos por fin han actualizado eso. Parecen haber actualizado también estos números, tal y como los veis aquí, cuando ya están al máximo. Me acabo de fijar en este pequeño detalle, pero sí, parece que también han cambiado esto. Y hablando de cambios, ya han traducido la actualización 4.0.1 que trae todos los cambios que añadieron ayer. Os recomiendo echarles un vistazo. Mencionamos algunos de los más importantes ayer, pero voy a destacar otro par que se me pasó destacar, que creo que son importantes también para vosotros. Comenzando con un cambio a Ojos del Mañana. Nos dijeron, corregimos un error que causaba que el lanzacohetes Ojos del Mañana no rastreara correctamente y a veces matara al usuario. Así que ya no te preocupes por matarte a ti mismo con el arma que debería estar arreglado. Ahora, tenemos la ventaja Cebo y Cambio, que en latino se llama atraer y cambiar, si no me equivoco, que han mejorado de un 20% a un 35%, un buff a esta ventaja y todas las armas que lo traen. Luego han nerfeado Caricia del Dios Gusano. Nos dijeron, realizamos ajustes al multiplicador de los ataques cuerpo a cuerpo físicos de Caricia del Dios Gusano y Puñetazo 1-2 para reducir su daño. Esperamos que esto impida que los guardianes eliminen a los jefes de incursión con 4 disparos de escopeta y 2 puñetazos. Pero estaremos atentos por si surge otra estrategia de eliminación instantánea. Así que sí, o sea, lo han nerfeado, pero si encuentras un modo de volver a hacer que esto esté chetado, lo nerfearán otra vez. Básicamente lo están diciendo. Entonces, tanto Caricia del Dios Gusano, el exótico, como la ventaja Puñetazo 1-2, bueno, en cierto modo, la forma en la que trabajan juntas, el exótico y la ventaja, pues ha sido nerfeada. Ya no podremos fundir a jefes tal y como lo estaban haciendo antes. Y si encontramos un nuevo modo, pues parece que estarán atentos. De cualquier modo, entre algunos de los otros importantes cambios, nos comentaron que agregaron asistencia de apuntado a los proyectiles secundarios de proyectil de acciones que lanzan las granadas de los enemigos, para que los jugadores lo tengamos más fácil a la hora de destruir los proyectiles que nos persiguen a nosotros o a los aliados. También corregieron un error que causaba que las armaduras exóticas compradas a Chur tuvieran estadísticas ligeramente distintas a las que anuncian, ¿vale? A las que compras. Y también otro error que causaba que los mapas de Crisol, Boss Talk y Eternidad no tuvieran preponderancia suficiente en temporada 16. O sea, supongo que los veremos más a menudo. Y luego, sí, bueno, están el otro millón de cambios que os comenté, pero esos son de los más importantes. Como os digo, tendréis el artículo completo abajo en la descripción si las queréis leer todo. Ahora, por otra parte, Bungie, Lalia o Parda, con la incursión maestro, ¿vale? Definitivamente ha salido más pronto de lo que debería. Han habido muchos errores y no solo eso, sino que no es nada recompensante. Os explico. Tenemos a Kakis, HD, Shara Talman, probablemente lo conozcáis. El caso es que nos dice que aparentemente completar la resonancia de las armas adepto experto de la incursión, es decir, si completas la resonancia, no te cuenta para los patrones de las armas de la incursión. O sea, las que puedes craftear, las normales. En fin, DMG nos ha confirmado, ¿vale? Que esto es un error y que el equipo está trabajando en arreglarlo. Pero, de cualquier modo, es una gran decepción, ¿vale? No solo el hecho de que no funcionen de cara a los patrones de las armas, sino que, como veis, no tienen nada de especial estas armas. No son crafteables. Creo que se supone, podían venir con las ventajas mejoradas, pero he oído por ahí que no están viniendo con ventajas mejoradas. Básicamente son las ventajas que traen. Las versiones adepto experto tienen un poco más de estados, ¿vale? Pero teniendo en cuenta lo mejores que son las ventajas mejoradas que puedes poner en las armas crafteables, las que puedes crear tú mismo, no merece para nada tener la versión adepto experto. O sea, te merece mucho más la pena farmear a los patrones para crear las armas de la incursión y ponerle las ventajas mejoradas que tú quieras. Pero merece muchísimo más la pena. O sea, básicamente, ponte a farmear materiales, ¿sabes? Para crear armas en lugar de jugar la incursión maestra, porque es que no sirve nada. Y, como veis, los patrones ni siquiera sirven para eso. Es un error, pero es que flipa. La verdad es, como os digo, nada recompensante la experiencia de la nueva Reign. Lógicamente, a la gente le ha gustado lo que viene a ser el desafío, la dificultad, ¿vale? Pero las recompensas no se han sentido nada gratificantes, pero para nada. Aquí también tenemos otro comentario, ¿vale? A Oterra le pregunta, ¿por qué no hay un momento de incursión para la versión maestra? Dicen que había un tiempo limitado, materiales limitados. Bueno, supongo que estaban algo limitados en cuanto a lo que podían hacer de cara a la incursión maestra. What's on the plate for this run? No sé si a eso se refiere, que básicamente no estaba preparado. Dice que hagamos pruebas o casos y gambito para obtener esos momentos, ¿vale? Y que le pasará el feedback, ¿vale? En los comentarios al equipo para próximas incursiones. Y también nos preguntan qué otras actividades querríamos ver mementos. De cualquier modo, y lo importante a destacar, es que realmente se supone que estaban preparadas para traer mementos. Es decir, en la base de datos vimos que estaban asociados los mementos a estas armas y que, igual que el resto, pues esperábamos poder aplicar los mementos. Eso al mismo tiempo significaría que iban a ser crafteables y que lo han echado para atrás, ¿vale? O al menos que hay un gran error en la base de datos. ¿Por qué iban a meterle la posibilidad de que lleven mementos, aunque sea en el código del juego? De cualquier modo, es muy extraño y, de nuevo, poco recompensante. Y luego, por otra parte, el emblema de la red nos confirma DMG que nos lo irán dando según avanza el día, ¿vale? Quizás la semana, esperemos que no tarde mucho, ¿vale? Porque, como veis, manda el mensaje, pero no el emblema. Y nos explica que, igual, tenemos que entrar a la cuenta y luego salir y luego volver o ir al administrador. De hecho, puede que esté en el administrador, que no he oído ahí. De cualquier modo, pues eso es lo que nos comenta para echarle un vistazo. O sea, para conseguir el emblema. Entonces, aquí otro usuario, Enrici, le preguntó sobre alguna actualización de cara a las armas adepto experto de la incursión, ¿vale? Si iban a ser crafteables, si iban a traer ventajas mejoradas, ¿vale? Dicen, parece que no tiene ningún sentido hacer el modo maestro ahora mismo, si no tienen ventajas mejoradas. Entonces, DMG dicen que han pasado menos de 12 horas, que no hay actualizaciones y que le están pasando los comentarios al equipo. No sé muy bien si eso quiere decir que realmente sí estaban preparadas para traer esas ventajas mejoradas, al menos. O sea, igual no son crafteables, pero sí que deberían contar de cara a, o sea, que tendrían que venir con ventajas mejoradas. Es lo que aparecía en la base de datos, igual que los elementos, pues igual no han terminado de entrar, pero sí, es que hay muchos errores aparentemente y como os digo, ahora mismo no merece nada la pena hacer la incursión, así que es una gran decepción la forma en la que la han lanzado, la verdad. Sí, os mantendré informados en cuanto nos comenten si van a aparecer con ventajas mejoradas y qué onda harán, pero la verdad que por ahora ha sido una gran decepción. Muchos creadores de contenido y, bueno, la comunidad en general se está quejando y lo que viene a ser el desafío, la dificultad, como os digo, no es el problema, ¿vale? A todos los jugadores de Destiny, a casi todos, al menos, sobre todo los hardcore que llevamos tiempo, nos gustan los grandes desafíos, pero en las recompensas a... mira, creo que lo voy a dejar ya, ya vamos a destacar los puntos importantes, y algo que sí voy a dejar claro también es esto. Tenemos aquí la armadura de la mazmorra de garras de la avaricia que viene con el 30 aniversario y esta, si la haces en dificultad maestro, como veis, viene con otra ranura de ventajas. La armadura de la incursión maestro no ha venido con ninguna otra, o sea, es exactamente la misma, y es en plan tanto les costaba hacer lo mismo que con esta armadura y que trajeran otra ranura de mods, tío, eso será un puntazo, o sea, bueno, teniendo en cuenta que no merece la pena para nada hacer la incursión maestro, esto ya haría que sea un puntazo, ¿sabes? Solamente eso es en plan, Bungey podría haber hecho muchas cosas para mejorarlo, pero oye. De nuevo, en cuanto al mima la cuchilla, esperemos pronto nos vaya llegando a los que lo recibimos, y luego aquí tenemos barreras rotas. Quiero recordar que este nos lo entregarán durante esta semana, no confirmaron que fuese a ser ayer, ¿vale? Ni hoy, será durante esta semana que nos den barreras rotas a todos aquellos que votamos entre las armaduras mech o monster, ¿vale? Y ahora, al margen de eso, y hablando de armaduras, tenemos a TooMuchLol, ¿vale? Que compartió conmigo estas imágenes aquí al principio, ¿vale? De juegos de guardianes. Ya he confirmado si son reales y si no, de hecho, ahora tengo unas mejores imágenes con mejor definición que compartir con vosotros, pero quería hacer un shoutout al man, ¿vale? Por compartir, ¿no? Porque es el primero a través del que me enteré. De cualquier modo, aquí Destiny Bulletin comparte las imágenes con nosotros. Esta, de hecho, creo que es la misma calidad, pero por ahí he visto una mejora. Aquí tenemos el hechicero, el cual se ve bastante guay, ¿vale? Sí, esto supongo que será un gesto, el gesto de la moto esa. Luego aquí tenemos el titán y finalmente aquí, y por cierto, todos tienen el mismo símbolo de la vanguardia. También, si os fijáis, este es jaque. Aparentemente la armadura del titán es jaque. No sé si toda la armadura, pero me fijé también que la del cazador, además de tener el símbolo de la vanguardia aquí, también tiene unos guantes omolon. Así que me pregunto si quizás toda esta armadura es omolon, quizás toda la del titán es jaque, quizás toda la del hechicero es que tenemos por ahí. Tenemos el símbolo de los hechiceros aquí, la vanguardia aquí. Ah, no, de hecho, este es el de los hechiceros, si no me equivoco. Pues la verdad que no sé cuál podría ser esta, si es alguna otra fundición. De cualquier modo, nada más destacar esos detallitos. Ahí habéis visto las armaduras. Y no solo eso, aquí tenemos la imagen que veremos a la entrada. Juego de Juegos de Guardianes 2022. Un recuerdo de este llega el 3 de mayo y termina el... De hecho, os voy a mostrar la fecha exacta. Shout out a Kevin Rose de nuevo. Como veis, comienza el 3 de mayo en apenas un par de semanas y termina el 24 de mayo cuando termina la temporada también. ¿Vale? Regresando al tema, o de hecho, nos hemos adelantado ahí. Aquí tenemos la imagen de la que estábamos hablando. Nos dice, consigue una nueva nave exótica, una ametralladora legendaria, de hecho, un subfusil legendario que es este de aquí. La verdad, tiene muy buena pinta. Estéticamente, esperemos que en el juego también reparta. Y hay muchos subfusiles que reparten, así que veremos si compite con ellos y merece la pena. Ya veremos. También nos mencionan que hay un emblema, un shader y más. Dice, compite para conseguir medallones para tu clase. Este año, los juegos también recompensan las altas puntuaciones individuales para obtener más recompensas increíbles. Veremos a qué se refieren con eso, pero supongo que si le das caña, aunque tu equipo vaya perdiendo, también recibirás tus recompensas. Dicen que el espíritu de los juegos vive en los nuevos ornamentos de armaduras que estarán disponibles en Eververso. Sí, supongo que estos son los sets de Eververso. Es una lástima eso. O sea, sería un puntazo que hagan una pequeña quest para obtenerlos o lo que sea. Pero oye, mira, ¿sabes? Sí, Eververso siempre. Ahora, esta imagen se me ha colado. Aquí quería mostraros esta otra. Shout out a Disney Bulletin por compartir esto. Y también, por cierto, a Entity. Entity parece que es quien compartió esto originalmente. De cualquier modo, y regresando al tema, aquí tenemos la otra imagen. Guardian Games is here. Y aquí nos habla sobre la lista de juego. Dice, calienta con la Training List, la lista de entrenamiento. Bufféate. O sea, supongo que habrá una serie de buffs para las distintas clases. Y también busca conseguir las mejores puntuaciones en la lista competitiva. O si también podremos desbloquear Torch Rewards en las nuevas listas de juego de Guardianes. Quiero recordar que el año pasado hicieron lo mismo. Creo que era con juegos de Guardianes y no Solsticio, aunque podría ser Solsticio. Y sí, está algo curioso. Esperamos que para este año se lo hayan currado más y sea un poco más específico. ¿Sabes? Por lo general esperamos que sean listas de todo Titanes o todo Guardianes, todo Hechicero. Es decir, la misma clase jugando solo. Eso es lo que hicieron el año pasado. Así que quizás sea algo parecido, quizás con algunos cambios para hacerlo más específico. También aquí nos dice completa actividades de juegos de Guardianes para obtener medallones. Lógicamente los de bronce son menos que los de plata. Los de plata menos que los de oro. Pero bueno, hay varios contratos, varias formas de uterrar estos medallones y también formas de farming. A los que te cagas. Y lógicamente veréis guías aquí. Y esto es básicamente lo mismo. Tendremos que conseguir estos medallones haciendo distintas actividades y desafíos y luego ingresarlos en el podio de la torre. Y luego nos hablan sobre el nuevo subfusil en los paquetes. Estos que podremos obtener en juegos de Guardianes. Básicamente jugando tanto la lista de juego que hemos mencionado antes como el completar triunfos y el resto de desafíos que nos pongan en el evento. Porque tampoco nos detallan exactamente cómo lo obtendremos. La verdad que el subfusil me ha molado bastante. No es lo mismo, por ejemplo, que el exótico por el que luchamos hace un par de años. La ametralladora que no estaba mal. De hecho, hasta hace poco estaba muy chetada. Pero bueno, ahí tenéis todo lo nuevo de juegos de Guardianes. Por ahí sí había visto esta imagen que parece tener un poco más de definición o quizás la han mejorado un poco mejor. O sea, se ve un poquito mejor que esta que está muy clara. De cualquier modo, eso es todo por juegos de Guardianes por ahora. Os recuerdo que estos llegan el 3 de mayo, terminan el 24, cuando termine la temporada también. Así que básicamente en un par de semanas se anima la cosa y ya hasta que llegue la próxima temporada. Además de noticias y demás, pues también tendremos esto para pasar el rato. Aquí podéis ver el icono, por cierto. Y ya con eso sí que creo que hemos terminado. Ah, mira. De hecho, esto es lo que os quería mencionar. Que los enemigos de The Bow of the Disciples, por todo el discípulo, pues ahora tienen otra armadura. Estos, de hecho, me parece que estos en particular no están en la incursión. Sí, estos son los del mundo trono. Aparentemente tienen este tono lila y este tono azul. Y eso es muy interesante y creo que puede ser importante de cara a la próxima temporada. Porque en la incursión maestro no ha ocurrido nada en cuanto a la historia. En las últimas semanas, de hecho. Así que esto me parece que es un pequeño detalle que nos indica a que esta es una nueva facción. Quizás esta es la facción que controla el testigo. La oscuridad en general, la que retiene oculta la oscuridad. Y los que vemos con bronce, porque si os vais a la ciudad anérica siguen teniendo la armadura de bronce. Esos no han sido actualizados. Pues quizás suponga que esos son controlados por el fanático. O que, pues eso, sean distintas facciones. Lo cual es muy curioso, quiero decir. Esto da la posibilidad incluso de que podamos llegar a ver a Scorn aliados. Imagínate el fanático que ve al Cuervo, bueno, a Ultren como su padre. Decide, pues eso, ver al Cuervo como su padre también. Y tenemos una facción Scorn. Es una locura que te cagas eso, pero oye. Veo muy curioso el detalle este de la armadura. Dicho eso, hemos terminado las noticias, que no han sido pocas. Así que decidme qué os han parecido abajo en los comentarios. Tened un buen día, mejor semana. Atentos, mañana más noticias con el esta semana en Bull. Y entre otras, suscribiros si no lo estáis. Y iros a ver otros vídeos. Que hay un huevo que YouTube no comparta. Tarda la vida en compartirlos. Vete a verlos porque seguro, seguro que hay uno que te gusta. Quiero decir, hay miles de vídeos. Así que seguro que hay uno que te gusta. En fin, ves a ver más vídeos. Tened un buen día, mejor semana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy, bendiciones. Y dile a tu madre que la quieres. Adiós. Adiós. Adiós.